A todos los gamers que están aburridos Don Tomás juegan que empiezan partido Ponen los ojos, te ponen al malo Suscríbete y deja pa' luego lo malo Don Tomás Gamer, suscríbete o mueres 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 ¡Vamos, tengo! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Wooow! Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Y hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y aquí os traigo una guía muy esperada Por mil suscriptores y seguidores Se trata de la guía PvP del Brujo Destrucción Tengo que decir, antes de empezar Que esta guía no va a servir para que un pro mejore Ni para que la gente llegue a 2K4 de rating Pero sí, para quien no tenga mucha idea del Brujo Destrucción O quien esté empezando ahora mismo Pueda mejorar considerablemente y al menos ponerse a mi nivel Que no es un nivel muy alto Pero yo creo que es más que aceptable Para poder hacer unas vejez y unas arenas con tus colegas Y pasártelo bien Así que bueno, vamos a empezar Lo primero que todo Quiero explicaros El porqué de los talentos que yo llevo En este caso Llevo llamas abrazadoras Quiero decir que los he probado todos Y esta es la combinación que a mi más me gusta Llamas abrazadoras Porque en cualquier momento Me puedo echar a mi mismo una cura Sobre todo esto viene muy bien En vejez, en duelos Y en arenas Cuando vais doble DPS Y tu compañero DPS No es una clase híbrida Que te pueda curar En este caso Con el talento llamas abrazadoras La transfusión de ascuas Nos cura un 50% más Y además nos devuelve un 50% El coste de maná Y eso viene muy bien Porque por ejemplo Ahora mismo solo tengo un ascuas Pero fijaros Si recargo un poquito ascuas Aquí lo vais a ver ahora mismo Sin talento llamas abrazadoras Ahora mismo solo podría utilizarme Dos ascuas Dos transfusiones de ascuas Es decir, dos curas Con el talento llamas abrazadoras Nos damos cuenta de que Una Dos Tres Tres curas ¿Vale? Pero a medida que tenemos más ascuas Las curas aumentan muchísimo Bien Ahora mismo tengo cuatro ascuas En vez de cuatro curas Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete curas Completas Y en el transcurso de esas siete curas Vuelves a tener los dos conflagrares Y serían ocho O sea Tenemos el doble de curas Una auténtica barbaridad Yo he probado los otros Y como llamas abrazadoras No hay nada Después La posibilidad de con glifo Mejorarla o no Es cosa vuestra Que es que te sana un 5% De tu salud extra Pero la salud se restaura Durante diez segundos Yo lo he probado Y en algunas ocasiones va bien Y en otras ocasiones No va tan bien Pasamos al segundo talento Que en este caso En el que yo he elegido Es espiral mortal Si que es cierto Que la furia de las sombras Que es el stun También va muy bien Pero espiral mortal Lo que me gusta mucho Es que no hace falta Que estén los dos juntos Para lanzárselo A los dos a la vez Es espiral mortal A dos objetivos En efecto Si tu haces uso De estragos Aquí os lo voy a enseñar Le pones estragos A un objetivo Y le lanzas la espiral A otro La espiral afecta A los dos objetivos Y de esa manera Es como yo la utilizo Y me va muy muy bien De tercer talento Llevo enlace de alma Que es vital Para obtener el aumento de vida Que nos dará grimorio de sacrificio Ahora haremos unas pruebas Con y sin grimorio de sacrificio Para que veáis realmente El aumento de daño Y yo creo que es Lo más oportuno En el talento de nivel 60 O bien Yo llevo horror sangriento Sobre todo Cuando es un duelo O en las vejez hay mucho melee O en arena Me toca contra melees Me pongo horror sangriento Para que cuando me peguen Salgan huyendo Durante 4 segundos Y la verdad es que Funciona genial Y cuando no Pues pongo Voluntad indomable Que es Pues básicamente Otro medallón de la horda A cambio del 20% de salud Tú dices ¿Cunde realmente El 20% de salud? Pues sí Si van a matar a tu amigo Si estás tú a punto de morir O sea Si te meten en una cadena de DCs Que sabes que Vas a acabar en la muerte Pues puedes Perfectamente Supongamos Supongamos Estamos estuneados Nos estamos pegando Contra este hombre Lo usamos Y nos hemos ido Tras de la columna Sí Estamos a un 7% de vida Pero con las ascuas Nos levantamos al 31 Y después ya utilizas Una piedra Lo que tú quieras Y puedes sobrevivir Y en el momento En el que te vienen otra vez Pues lanzas una espiral Que en este caso son dos Te curas un poquito más Le metes un conflagrar Te levantas un poco más la vida Que se ponen pesados Pues incluso utilizas El portal grande Que te has puesto al otro lado Y en un momento Te vuelves a levantar la vida Es un poco suicida Depende de las situaciones En las que lo utilices Sí Pero muchas veces Te va a salvar la vida Y sobre todo Yo cuando lo utilizo Más veces Es en el momento En el que mi compañero Está a punto de morir Y yo estoy ceseado En una cadena de cc's No tienes medallón Dices Bueno No pasa nada Sacrifico el 20% de mi vida Pero después con un ascoa Me lo voy a volver a levantar Y le he salvado la vida A mi compañero Que es lo importante Bien Con el siguiente talento En este caso El grimorio Sacrificio ¿Por qué lo uso? Porque descarga del caos Sin grimorio Sacrificio Apenas pega nada Sinceramente Vamos a pegar una descarga Del caos Ahora tengo grimorio Sacrificio activo Son 42k crítico Me voy a quitar grimorio Sacrificio Y lo vais a ver Enseguida Generamos otra descarga Rápidamente Y de 42k de antes A 35k Y se nota una barbaridad Sobre todo Se nota mucho Cuando Tiras Alma oscura Inestabilidad Alma oscura Inestabilidad Sin grimorio Han sido 49k Si han salido por multigolpe 14 y 14 Pero bueno 49k básicamente Ahora voy a invocar una pet Bien Con la pet invocada Utilizamos el grimorio Lo sacrificamos Voy a meterle Esto para generar Un poquito de ascuas Y ahora le voy a meter A este tío La descarga del caos Ahí va 53 La verdad es que el daño Aumenta considerablemente Además de que grimorio Sacrificio No solo sirve Para aumentarte el daño Si lees la descripción completa Es Descarga del caos Que madura de las sombras E incinerar aumentados Un 20% No se aplica hechizos Afectados por fuego Bien Y salud máxima Aumentado un 20% Esto que quiere decir Tu cuando eliges Este talento solo No te aumenta la salud Máxima un 20% Pero al combinarlo Con enlace de alma Que ya sabéis Que divide tu daño Y el de El daño que tu recibes Entre tu y tu mascota Un 20% menos Pues Al llevarlo Junto a grimorio Y sacrificio Lo que hace Es que como no tienes Pet Pues aumenta tu salud Máxima un 20% Y por eso veis Logs con estas cantidades De vida Que son un poco Locas Y en el último talento En este caso Elijo restos carbonizados Que si Que es un poco putada Que incinerar Y conflagrar Pues hagan un 60% Menos de daño Pero eso de generar Un 200% más De ascuas ardientes Lo que te está permitiendo En todo momento Es que puedas curarte Cuando quieras Es que en cualquier momento Le puedes estar tirando Una descarga del caos A cualquiera En cualquier CC Por corto que sea Y tener todo el rato Ascuas Te va a ayudar Una barbaridad Además Con ascuas Bueno Yo Porque en mi caso Utilizo grimorio sacrificio Pero si ves que en cualquier momento Te va a columnear a alguien O está haciendo un tonto Pues con las llamas de Xero Invocas otra pet Y lo mandas rápidamente A que vaya a pegarles Sin ningún problema Y en cualquier momento Puedes volver a sacrificarla Y obtener los beneficios Y bueno Eso sería todo En cuanto a los talentos Ahora bien Vamos a hablar sobre Los glifos En glifos Estos son los que yo utilizo Que no quiere decir Que sean los mejores Si que es cierto Que he probado Una gran cantidad de glifos Y al final Básicamente Siempre me quedo con estos Bien El primero es el de conflagrar Conflagrar Ya no requiere inmolar Para frenar al objetivo Hay muchas veces Que te interesa Que el objetivo Vaya más lento En un momento puntual Y yo Conflagro Sin necesidad De tener inmolar puesto Porque imagínate Tu objetivo se está escapando Se está yendo a toda velocidad Y tienes que inmolar Y después conflagrarle No, no, no No me creo nada En el momento en el que está huyendo Ya sea para perseguir A un compañero mío O porque quiere salir con vida Simplemente Conflagrar Y listo Y ahí lo tienes Velocidad de movimiento Reducida a un 50% Y en ese tiempo Que ya está yendo más lento Te da tiempo perfectamente A castearle un Fear A meterle una espiral O a lo que sea Y sinceramente Se agradece mucho El siguiente talento O sea, el siguiente Clifo que yo utilizo Es el de El círculo demoníaco Porque el portal Es muy importante A la hora de la supervivencia Ya lo habéis visto Ahora mismo Este tío es tan Fear Y está un poco Aquí loco Pero vamos a pegarle Unos bastonazos Para que me pegue ¿Veis como me baja la vida El cabrón? Me baja Me baja Me baja Me baja Te van a matar Te vas detrás de la columna Consumes unas cuantas ascuas Y le pegas un pepinaco Ciertamente Muy interesante Tenerlo con 4 segundos Menos de cooldown Yo los agradezco Y parece que no Pero se nota mucho Y el tercero Y último De los glifos Que utilizo Es la reducción De resolución inagotable Lo que hace es Este talento Reduce un 40% El daño que estás recibiendo Y además Te permite Que no te puedan cortar Durante 8 segundos ¿Ves? Dice Daño recibido reducido un 20% En este caso inmune a los efectos de interrupción y de silencio Yo gracias a esto En vez de reducirme un 40% de daño Me reduce un 20% ¿Y por qué lo utilizo entonces? Porque a mí Sobre todo Por ser destrucción Me interesa Que en cualquier momento Pueda castear Una descarga del caos Sin que me interrumpan Para mí eso es súper importante Entonces Imagínate Te están pegando dos Y tú coges Le metes estragos Le lanzas al otro La espiral Y puedes castear libremente Tu descarga del caos O Por defecto También puedes hacer Lo que voy a demostraros ahora mismo Simplemente Te tiras La resolución inagotable Y metes Dos chaos volt Así Gratuitas Como quien no quiere la cosa Yo creo que Esto es la clave El resguardo Es la clave Para poder castear En la cara de uno Y poder utilizarlo Con un minuto menos Merece muchísimo la pena Los otros dos glifos Que suelo utilizar Depende del momento Son el de que Piedra de salud Te sana un 100% más Pero durante 10 segundos Lo que pasa es que Para arenas Donde te van a meter Mucho boost No es interesante Porque te interesa Subirte la vida Bastante A no ser que Hagas la combinación De irte Detrás de la columna Con el portal pequeño Utilizar portal grande Y entonces Ya tienes ahí unos segundos Y que tu compañero Esté ceceando Interesa que la vida Te suba directamente Al igual que Con tu transfusión de ascuas Que sana un 5% De tu salud extra En vez de sanar un 20 Sana un 25 Pero Se restaura durante 10 segundos También lo tienes que tener en cuenta Porque No te va a valer eso que hago yo De hacer así Pim, 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 pim Y curarme bastante seguido No Con esto no lo vas a conseguir ¿Por qué? Porque te va curando al tiempo Y por mucho que los pamees No te va a curar más rápido Bien Ahora hablando de la rotación Supongamos que estamos en VG En arena Donde sea Y tú eres un destro PvP Que quieres destrozar al universo Importante Mantener inmolar puesto Sobre tus objetivos Antes de ir a castear nada Siempre conflagrar Ya sea una o dos veces A tu elección Yo recomiendo una Aunque yo use dos ¿Por qué uso dos? Primera Para bajarlo más rápido Normalmente cuando le pego a alguien Es porque lo quiero matar A no ser que sea una arena Aquí sería en el caso de VG Y tú tienes inmolar puesto Sobre tu objetivo También recomiendo Para aumentar daño La lluvia de fuego Y supongamos Quieres empezar a meterle De tortas Pues nada Simplemente Incineras 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 Por eso es muy importante Conflagrar siempre que podamos O sea Tienes dos cargas de conflagrar Y cada recarga son nueve segundos Conflagra siempre que puedas Porque en este caso Hemos conflagrado dos veces Y podemos lanzar Seis incinerales rápidos O tres incinerales Y una descarga del caos rápido Y se nota mucho Pero muchísimo Esta descarga del caos Y que es rápida Ahí va Y nos quedan dos incinerales más Siempre que puedas Utiliza estragos Estragos es una barbaridad Porque en el momento En el que aplicas Una habilidad sobre uno Se aplica sobre el otro también Y puedes utilizarlo Tanto para inmolarles Como para conflagrarles Y hacer que los dos Vayan más lentos O como os he enseñado antes También lo puedes utilizar Para lanzarle una doble espiral O incluso una doble descarga del caos Que siempre viene bien Que los dos se coman Un pepinaco importante Y recordad Lluvias de fuego Inmolar sobre los dos objetivos Importantísimo también Por supuesto Incinerar también afecta a ambos En el momento en el que está Estragos activo Como os puedo enseñar En este momento Y bueno Básicamente Sobre las rotaciones Que no hay mucho más Habilidades para pegar Realmente tiene pocas Habilidades defensivas Depende de los talentos Que escojamos Yo Llamaría Defensivo al portal Porque pocas veces Los vas a utilizar Para atacar A no ser que te estén Columneando Y yo creo que los portales Es algo muy importante En el brujo de destrucción ¿Por qué? Porque tienes que castearlo Absolutamente todo No puedes castear en movimiento A no ser que elijas El talento De la astucia de Killhaiden Y castear 8 segundos De movimiento De cada minuto No sé hasta qué punto Es rentable Y si en cualquier momento Tú estás pegando Tranquilamente Vienes aquí Metes aquí Una doble espiral Le metes un Fear En el momento en el que Están en la espiral Le casteas una descarga Del caos Pan, pan Vienen Te van a pegar ¡Eh! Pan! Te piras Y aquí Que te persiga quien quiera Y mientras te están siguiendo Les metes unos conflagrales En la cabeza Para que vayan más lento Les casteas otro Fear Etcétera 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 Que te están pegando Y quieres castear libremente Te están cortando todo el rato Pues te tiras el resguardo Le casteas un Fear Y al otro Una descarga del caos Directamente Pero primero conflagra Porque ya sabes Que la casteas más rápido Y así Una de las técnicas Que utilizo yo Mucho A menudo también Es Cuando me tiro el resguardo En vez de castearle El Fear primero Directamente le tiro Las chaos ¿Por qué? Porque sabes que no te la van a cortar Fijaros la diferencia De casteo De 2 segundos 36 A después de conflagrar 1 segundo 65 Ese 0,8 Te puede salvar la vida Os lo digo de verdad Y también La típica Sales de columna Haces así Le pones estragos Al objetivo Le tiras una chaos Te vas detrás de la columna Y ahí Esos dos se han comido 40 cas cada uno Y tú no sabes nada Y tu compañero sigue pegándoles O curándote O depende con lo que vayas Muy, muy, muy recomendable Y bueno Ya os he explicado básicamente Todo lo que hay En el momento en el que Quieres pegar más fuerte Pues ya sabéis Con el conflagrar puesto El incinerar El alma inestable Y tiras una chaos Potenciadísima De 58 cas a cada uno Y te quedas con la peña Fácil, sencillo Y para toda la familia La elección de la pet es importante Depende contra que te toque Si supongamos Te estás duelando contra un caster O Tienes arenas Contra un healer O contra dos caster Doble caster Pues es muy importante Saber que mascota elegir En este caso Cuando yo juego contra caster Siempre elijo el manáfago Porque me dan el bloqueo de hechizo Que contrarresta el lanzamiento De un hechizo de enemigo Y evita que lance hechizos De esa escuela de magia Durante 6 segundos Pero en el caso Que juguéis contra un melee Ahí ya es elección vuestra Yo normalmente Suelo utilizar el avisario Porque me da Un plus importante De aguante Mira, os lo voy a mostrar Al sacrificar el avisario La habilidad que obtienes Es el baluarte de las sombras Que te da temporalmente Un 30% de salud máxima Es decir Ahora mismo Tengo 357 cas de vida Supongamos Y por qué Por qué lo utilizo yo Porque va Vamos a suponer De hecho vamos a suponer No, vamos a hacerlo Voy a pegarle a este hombre Voy a recargar 3 ascuas Que es Pues la media Que puedes estar teniendo En cualquier momento Tengo 3 ascuas Me está pegando Vamos a dejar que me baje bastante Pégame otra Pégame otra Pégame otra más Te vas detrás de la columna Y con el avisario Con lo del avisario Te estás curando de 53 cas En 53 cas Y fijaros en el momento En el que me pongo En salud máxima Que tengo 486 cas de vida Y esto fuera de zona PVP Que no me ha subido la vida O sea Espectacular Espectacular Este defensivo Que además cada 2 minutos Aumentarte un 30% La salud máxima Tanto a la hora de curarte Como a la hora De aguantar Un golpetazo Viene muy bien Y por último Antes de ponerlo Prueba en duelos Quiero enseñaros Y mostraros Las macros Que yo utilizo Que son básicamente Las básicas Hay macros Complicadísimas Pero yo con esto Creo que vais a tener Más que de sobra Y después Sobre todo Las estadísticas necesarias Para el brujo de destrucción En este caso Es muy fácil decirlo Maestría Simplemente maestría Porque la maestría Potencia todos los hechizos Que utilizan Ascuas La maestría potencia El daño con los hechizos Y la maestría Es lo que funciona En el brujo de destrucción Así que tanto en chance Como las piezas Que os compréis Que sean de maestría Ahora si Vamos a las macros Importantísima La de Barra Clap No sé por qué Haría esta macro En su día Bueno Macros importantes Y que no os pueden faltar De ninguna de las maneras La primera La de la espiral mortal Lanzarle la espiral mortal Al focus Es muy importante Y sobre todo Lo vais a necesitar mucho En arenas Que mientras le estéis pegando A uno Necesitas que El focus Esté ceceado Pues le metes Una espiral mortal También Estragos en focus Para cuando Estás centrándote En uno Y quieres Que por ejemplo Yo estoy pegándole al dps Y quiero que el healer También se vaya a comer Una espiral de la muerte O una descarga del caos Pues le tiro estragos al focus Sigo pegándole O ceceando A mi target Y entonces El focus Pues también recibe El daño O el cece También Fear al focus Imagínate Estoy pegándole a este tío Y quiero tirarle un fear A su healer Sin tener que dejar de pegarle Pues utilizo el fear focus Y le doy tranquilamente Y el último Que yo utilizo Actualmente Es el del resguardo Con el emblema de tenacidad En este caso Yo llevo El emblema Que con uso Aumenta la salud Para utilizarlo Junto al resguardo Como defensivo Y entonces me echo Una macro Para ello Bueno Dicho esto Yo creo que ya es Suficientemente importante Esto Y vamos a darle En unos duelos Contra un caster Y contra un melee Para que veáis como funciona Bien Os voy a dar un par De ejemplos prácticos En este caso Duelándome contra un rogue Que es colega mío Que se ha prestado Muchas gracias Didac por ayudarme A hacer este vídeo Tal y como os he comentado Yo contra melee Prefiero Sacrificar el avisario Y además De talento Llevar el horror sangriento Para que cuando me peguen Se vayan corriendo Así que Bueno Vamos a empezar el duelo Vale Ahí veis Que en el momento En el que me ha pegado Se va corriendo Le puedes conflagrar Para que vaya más lento Y si en algún momento Ves que te la está liando Y te están pegando con todo Pues nada Simplemente coges un portal Puedes coger hasta el portal grande Y vienes aquí Y con las ascuas Te curas tranquilamente En este caso Porque es un duelo Y me puedo salir de rango Pero míralo Ahí lo tenemos Perdidísimo Siempre tienes que ponerte Los portales En algún sitio En el que no te puedan Alcanzar fácilmente Vale Se ha puesto en invisible Así que unas lluvias de fuego Así que unas lluvias de fuego Siempre te ayudarán A sacarlo lo antes posible Como siempre Siempre conflagrando Le puedes meter una espiral Para encadenarle un FEAR Y así de esta manera Meterle unas CHAOS fácilmente Vale En el caso Vamos a dejar que nos pegue Para que veáis El ejemplo práctico de antes 22% Utilizo lo del avisario Mirad mi vida por favor Y ahora ya podéis pegar Tranquilamente Bueno no Justamente ahora no Que se ha tirado eso Así que Os podéis ir otra vez Os vais y lo dejáis ahí solo Que gaste sus CCs Y sus mierdas Le encadenamos esto Nos tiramos al minestable Y ahí va Una CHAOS Le inmolamos Conflagramos Otra CHAOS Ay Se ha hecho invisible justo Bueno me pongo esto Que ya sabéis El olor sangriento Ahí se ha ido corriendo Y en el momento En el que está bajo de vida Que esto es muy importante Que no lo había dicho antes En el momento En el que su vida baja Del 20% Tenemos la quemadura De las sombras Que es uno de los finishers Más brutos De todo el maldito juego Pega unos testarazos Impresionantes Bueno Cuando se atreva a salir Lo engancharemos Y cuando se encienda La quemadura de las sombras Se la metéis Y se acabó el duelo Ahora vamos a duelarnos Contra un caster Así que tenemos que tener claro Que talentos queremos En este caso El horror sangriento No nos sirve de nada Así que la voluntad indomable No nos vendrá mal Para algún CC que otro La espiral mortal Sigue siendo Una de las O sea El mejor aliado Para mi Y eso si Tenemos que sacrificar Otra pet En este caso Los El manáfago Bien Sacrificamos el manáfago Y obtenemos Su bloqueo de hechizo Así que En el momento En el que vas a cortar A un caster Tienes que saber Que cortarle Porque Sabéis que Los casters Tienen diferentes escuelas De magia Es decir Si le cortamos ahora mismo La descarga de relámpagos Va a poder castear Cosas de otra familia Así que tenéis que saber Que os interesa cortarle En este caso Pues si Nos interesa cortarle El fuego Para que no nos caste Ráfagas de lava O nos interesa cortarle La naturaleza Para que nos caste Descargas de relámpagos En el caso De los casters Siempre es más fácil Que podamos seguir Casteando Porque normalmente Solo tienen un corto A distancia Y además Ya os digo En su caso Me ha bloqueado fuego Y por lo tanto Podría Sin ningún problema Castearle sombras Ahora me cortará sombras No, no me ha cortado Así que una descarga Del caos Otra descarga Del caos Bueno Otra cosa que os quería mostrar ¿Veis? Ahora le cortamos La ráfaga de lava Y no le queda más Que lanzarnos Descargas de relámpagos Si por ejemplo Te pones detrás de él Ya no va a poder castear Si te pones detrás de la columna Ya no va a poder castear Y Sobre todo Pues claro Con cc también le vas a poder cortar Si mientras está casteando algo Si mientras está casteando algo Le tiras una espiral Le tiras un fear O Le tiras cualquier mierda Pues está claro que lo vas a cortar Si mientras está casteando algo Te pones en su espalda También le vas a cortar Darle vueltas Es una buena opción Sinceramente lo digo Por cierto Me voy a poner esto en la barra La voluntad no amable Bueno Me voy a curar un poquito Y os voy a enseñar Lo último Que tenéis que saber Sobre los casters Le voy a decir Que saque el elemental de fuego Hay muchos casters Que invocan cosas Los brujos Los chamanes Los magos Y muchas veces Las pets Que invocan Pues O pegan O cecean O tocan mucho Los cojones Así que En el caso De que os invoquen Algo que os vaya a tocar Las narices Y si sois brujos Como mínimo Podéis hacer una cosa Lo mínimo Que podéis hacer Desterrarlo Eso Es lo principal Lo segundo Que podéis hacer Es Pegarle Y matarle Cosa que A veces Será recomendable Y otras veces No En este caso Bueno Si tienes estragos Y le puedes pegar a ambos Pues está bastante bien También puedes cecear A los dos a la vez Con una espiral Pero sobre todo Yo os recomiendo Contra este tipo de bichos Que los desterréis Y bueno Ahora Vamos a duelarnos ya Ya se acabó la explicación Se acabaron los tonterías Y vamos a pegarle Una paliza a este hombre Que lo vamos a dejar Loquísimo Se me han acabado los portales Y todo Y es que Es que me da completamente igual Ahora le voy a cortar La siguiente ráfaga de lava Que tire Se la cortaré La explosión elemental Me interesa Que se la corte Y ahí va Chaos Chaos Ahí estamos Para que veáis Lo que puede pegar El lock destro Y ya quería dejarlo Para el final Gemas y Enchants Bueno Gemas Gemas ya no hay Y en el equipo PvP Ya no hay gemas Como podéis ver Y enchan sí Los enchants son muy interesantes Sobre todo El de collar El de capa Los de anillo Y el de arma En el caso de arma Marca de fuso sangrante En el caso de collar Lo tengo aquí No me lo he hecho Me lo podría hacer Pero no me lo he hecho Porque Me parece un absurdo Encantarme el azul Es el de la ofrenda de maestría El lock destro Va a maestría Así que Todo maestría Todo maestría Coger las piezas de maestría Coger los enchants de maestría Como podéis ver aquí Más 50 de maestría Más 50 de maestría La marca de fuso sangrante Que aumenta la maestría Encapa 100 de maestría Más 10 de velocidad Y en collar también Ofrenda de maestría Todo 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 maestría Que lo que nos interesa Que lo que nos interesa De la maestría Del destro Aquí lo podéis ver Aumenta el daño De inmolar Incinerar Y conflagrar Un 16,47% Pero lo más importante Es Aumenta la eficacia De los hechizos Que consumen Ascos ardientes Un 47% Es decir Que nos vamos a curar Y vamos a pegar con chaos Muchísimo más fuerte Bueno Espero haber resuelto Vuestras dudas Sobre todo Las principales Y que sepáis Un poquitín más De cómo funciona El lock destro Si tenéis alguna duda más Me lo dejáis en los comentarios Y si os gustaría Que hiciera alguna otra guía Sobre alguna cosa En específico El lock destro Pues me lo dejáis En los comentarios también Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Que le deis un like enorme Y lo compartáis Con todos vuestros amigos Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere!